26 de abril de 1986 tendría lugar el accidente nuclear más devastador en la historia de la vida humana. Un error de cálculo en el cuarto bloque de la central nuclear terminaría cobrando la vida de más de 10 millones de personas inocentes. La catástrofe del reactor nuclear en la planta de Chernóbil. Muy pocas cosas se pueden hablar de ella que la mayoría de personas no sepan. El día de hoy te hablaré de una de esas cosas, el horrible caso de la familia Koslop. La historia nos data de una pequeña familia compuesta por cinco integrantes. El padre de familia Rasek Koslop era un profesor de historia que trabajaba por todo el territorio que en antaño conformaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto además decir que nadie podía siquiera imaginar que aquellas pláticas en familia, salidas de fin de semana y tiempos compartidos, estaban a punto de desaparecer junto con todos los lugares, personas y recuerdos que en ellos guardaban. La ciudad de Chernóbil fue evacuada el 26 de abril de 1986, tan solo un día después del accidente nuclear sucedido en la central. El considerado mayor desastre medioambiental de la historia obligó a millones de familias a abandonar sus hogares. La zona era prácticamente inhabitable. El número de animales que perecieron en el sitio es prácticamente incontable. Sin embargo, algunos de ellos pudieron sobrevivir. Se cree que varios de estos sufrieron fuertes mutaciones internas y externas. Déjame plantearte lo siguiente. Todos estos animales perecieron porque no tenían opción, no tenían a dónde ir, no tenían voluntad para mudarse. La historia de la familia Koslop, por otra parte, es muy diferente. Ellos decidieron quedarse por voluntad propia, aunque sus amigos y otros familiares cercanos intentaron detenerlos. Para la señora Rine y el señor Rasek Koslop, su vida estaba en ese sitio y estaban dispuestos a terminarla justo ahí, pasara lo que pasara. Los últimos testimonios datan que, equipados solo con algunas máscaras de gas, los Koslop regresaron caminando a su hogar en Chernóbil. La mayoría pensaría que debido a la intensa radiación del sitio, los Koslop, especialmente sus tres hijos, que en aquel entonces aún eran niños no mayores a los 10 años de edad, morirían en cuestión de horas. Sin embargo, gracias a testimonios, fotografías, grabaciones por cámaras de seguridad e incluso, por vídeos captados por curiosos que se han adentrado a las zonas restringidas de Chernóbil, hoy creemos que esto no fue así. Hoy creemos que los Koslop no murieron, siguen con vida. Sin embargo, de lo que estoy seguro es de que los Koslop ya no son como las personas solían conocerlos, pues quienes los han visto aseguran que, en donde deberían estar sus rostros, solo se encuentra un fondo vacío, sin expresiones, sin arrugas. En el centro de este, tres cuencas que aparentan ser sus ojos y boca, también pueden observarse. Tras cuestionar a algunos científicos sobre la teoría de que los Koslop pudieran haberse adaptado de alguna forma, estos han dicho que, en efecto, tal como algunos animales lo hicieron, un grupo de humanos también, pudo haber logrado sobrevivir a esta situación, con las consecuencias físicas que esto implicaría. Actualmente, existen varios grupos de búsqueda conformados por turistas, dispuestos a encontrar a los Koslop. Entre algunas de las grabaciones que estos han podido captar, destaca el vídeo de una especie de venado corriendo sin cabeza alguna en su cuerpo. Si esto es posible, puede que, entre todos los rumores, el caso de la familia Koslop pueda ser real. Además, no podemos olvidar casos como aquel, en el que un hombre fue encontrado por unos turistas en un edificio antiguo en las afueras de Chernóbil, ya que en él se aprecian algunos de los rasgos que se cree, los Koslop también poseen. No sabemos a ciencia cierta si los Koslop aún viven o si ya murieron, pero cada año, su leyenda llega a más y más personas dispuestas a encontrarlos. En caso de que estos continúen con vida, tampoco podemos imaginar si aún continúan siendo humanos o ahora, sus instintos hostiles son como los de cualquier animal salvaje. Así que dime, ¿te atreverías a buscar a los Koslop en las zonas restringidas de Chernóbil? Y mejor que eso, ¿crees que aún continúen con vida? Por favor, dime tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal, pues con tu suscripción me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver este video y si te suscribiste a mi canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.